Se ha producido un acuerdo sobre la distribución territorial de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto el reparto de 165 millones de euros entre las comunidades autónomas, con unos objetivos que les facilitaremos en la nota de prensa, pero que tienen que ver con la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales, con ayudas a las salas de cine, con dotación a las bibliotecas públicas, con actualización, digitalización y documentación de los bienes del patrimonio histórico español, con la digitalización de fondos documentales de titularidad estatal y autonómica, con el apoyo a aceleradoras culturales, con las ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y con medidas de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español. Estamos particularmente satisfechos de que el Plan Español no es así en otros casos, le haya dado una importancia, un relieve, una presencia a los elementos que tienen que ver con la cultura y el deporte. Lógicamente, los consejeros y las consejeras se han felicitado por ello, pero les hubiera gustado que todavía esa dotación fuese más grande. Tiempo habrá y los presupuestos, tanto del Estado como las comunidades autónomas, deberían ampliar los créditos destinados a cultura.